1. Los siete demonios Lo primero que dice el Evangelio acerca de esta mujer es que Jesús sacó de ella siete demonios, en Lucas capítulo 8 versículo 2, lo cual es un favor grandísimo porque una persona poseída por siete espíritus inmundos tiene que haber sido impresionantemente infeliz. Esta gran liberación obrada por Jesús debió dejar en Magdalena una actitud profundísima. Nuestro Señor decía que cuando una persona logra echar lejos a un mal espíritu, este se va y consigue a otros siete espíritus peores que él, y la atacan y así su segundo estado llega a ser peor que el primero. Eso le pudo suceder a la Magdalena. Y qué enorme paz habrá experimentado cuando Cristo alejó de su alma estos molestos espíritus. A nosotros nos consola esta intervención del Salvador, porque a nuestra alma también la atacan siete espíritus dañosísimos, el orgullo, la avaricia, la gula, la ira, la impureza, la envidia y la pereza, y quizás varios más. ¿Quién puede decir que el espíritu del orgullo no le ataca día por día? ¿Habrá alguien que pueda gloriarse de que el mal espíritu de la impureza no le ha atacado y no le va a atacar ferozmente? Y lo mismo podemos afirmar de la ira, la avaricia y de todos los demás malos espíritus. Pero hay una verdad consolada. Y es que los espíritus inmundos cuando veían o escuchaban a Jesús empezaban a temblar y salían huyendo. ¿Por qué no pedirle frecuentemente a Cristo que con su inmenso poder aleje de nuestra alma todo mal espíritu? ¿Cuántas y cuántos han podido alejar malísimos pensamientos de impureza e inclinaciones horribles hacia el pecado con solo dedicarse a llamar a Jesús para que venga en su ayuda? Son muchísimos más de los que podemos imaginar. El milagro que hizo a favor de la Magdalena puede y quiere seguirlo haciendo cada día en favor de todos nosotros. Se dedicó a servirle con sus bienes. Segunda. Amor con amor se paga, decían los antiguos. Es lo que hizo la Magdalena. Ya que Jesús le hizo el gran favor de librarla de los malos espíritus, ella se dedicó a hacerle pequeños pero numerosos favores. Se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús y sus apóstoles y discípulos, Juana, Susana y otras. San Lucas cuenta que estas mujeres habían sido liberadas por Jesús de malos espíritus o enfermedades y que se dedicaban a servirle con sus bienes. Lucas capítulo 8 versículo 3. Lavaban la ropa, preparaban los alimentos, atendían a los enfermos, quizás atendían a los niños mientras los mayores escuchaban al divino maestro. Ayudaban a catequizar a niños y ancianos y mujeres. Bendito sea Dios que en todas partes los apóstoles de Jesús de todos los siglos han encontrado santas mujeres así, que colaboran en las obras apostólicas de las parroquias y centros de evangelización. Ellas calladamente van haciendo labores domésticas y sencillas de catequización y esto facilita la labor de los evangelizadores. Que Dios nos mande muchas santas magdalenas para cada una de las obras de apostolado. Tercera, junto a la cruz. La tercera vez que el evangelio nombra a la magdalena es para decir que estuvo junto a la cruz cuando murió Jesús. La ausencia de hombres amigos junto a la cruz del Redentor fue escandalosa. Sencillamente no se atrevieron a aparecer por ahí. No era fácil declararse amigo de un condenado a muerte. El único que estuvo fue Juan. Pero ¿acaso no habrá sido porque la Virgen María le suplicó que la acompañara? En cambio las mujeres se mostraron mucho más valerosas en esa hora trágica y fatal. Y una de ellas fue la magdalena. San Mateo, San Marcos y San Juan afirman que junto a la cruz de Jesús estaba la magdalena. Siempre las gentes han afirmado que los verdaderos amigos se conocen en las horas de dolor. En las situaciones angustiosas y peligrosas. En las imágenes religiosas de todo el mundo, los artistas han pintado a María Magdalena junto a María la Madre de Jesús cerca de la cruz del Redentor agonizante como un detalle de gratitud a Jesús. A la que no tuvo miedo de presentarse como discípula en esa hora trágica, ahora Dios la presenta como modelo de fidelidad en el dolor ante las gentes de todas las naciones. Y como premio a esta presencia, recibió luego la primera visita del resucitado. Cuarta. Jesús resucitado y la magdalena. Uno de los datos más consoladores del evangelio es que Jesús resucitado se aparece de primero a dos personas que habían sido pecadoras pero se habían arrepentido, Pedro y la magdalena, como para animarnos a todos los pecadores con la esperanza de que nos arrepintamos y nos corrijamos. Y logremos volver a ser buenos amigos de Cristo. Todos los cuatro evangelistas cuentan cómo María Magdalena fue el domingo de resurrección por la mañanita a visitar el sepulcro de Jesús. Pero lo narra de manera hermosísima e inolvidable. Dice así, Encuentro inesperado Estaba María Magdalena llorando fuera junto al sepulcro y vio dos ángeles donde había estado Jesús. Ellos le dicen, Mujer, ¿por qué lloras? Ella responde, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús, le dice Jesús, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado de aquella finca, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella lo reconoce y le dice, Oh, maestro. Y se lanzó a besarle los pies. Dícele Jesús, Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Juan 27, 11. Esta mujer tuvo el honor de ser la encargada de comunicar la noticia de la resurrección de Jesús. Este bellísimo relato se distingue por su ingenuidad, su dramatismo y realismo. Es una narración magistral, concreta, pintoresca, movida, viviente. ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar presente en tan emocionante encuentro y oír aquel diálogo tan interesante? Un día no muy lejano al salir de esta tierra hacia la eternidad, tendremos también el gusto de encontrarnos con Cristo resucitado en el cielo. Y entonces no nos dirá, no me toques los pies, no me beses mis manos, sino más bien, toma estas manos y bésalas, estrechalas y seamos amigos para siempre, para siempre. Señor, conviértenos como a la Magdalena y aleja de nosotros todo mal espíritu y como a ella llévanos a tu reino eterno en el cielo. Biografía de Santa María Magdalena